Buenas tardes compañeros y en esta ocasión nos encontramos con un 2015 Nissan Altima y vamos a estar, ya sabemos que es un 4014, no sirve, entonces vamos a entrar de lleno con la Smart Pro, Nissan Altima 2013, 2018 proximidad, Ignition is off, ya esta prendido, ok, todas las llaves van a ser continuadas, entra, press and hold the start button, hasta que prende el switch, que lo prende, hasta que lo apague, y luego cuando lo vuelvas a prender, la luz va a flasher 5 veces la seguridad está listo, aquí se veis, vamos a ver, si está listo,Bl 196977, M해주 salta, la luz para mover, ya esta listo, esto está listo, 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 y se mirando Borlo, borlo lo mismo y lo busco, que está listo, si es su ministerio, Key Registration Complete Reignation Off Procedimiento completo Smart Pro